El grupo se movió sus paneles de parte de su plana en Nueva York, Raúl, siempre conozco de gastos Para las mazaztecas, el chupón de Chalcaspe, por el nuevo campanio de gastos Toda la banda unida a la campanio de mazaztecas, el primer maravón, digno de 18 Para los americanos, felices validosos, y las travesas del Cádiz, siempre conozco de gastos Para la... Saludimos Chibriza, cálita veces, felices validosos, no presentes Para los americanos, por el último, Diego Chabonín, para Pastilla, Sopa, Sopa, Sopa El famoso pescado, la banda de Puebla Nueva, gracias, presentes en este programa Vamos a continuar en este programa, un tema que voy a dedicar especialmente para el señor Jorge Trauso Para que, pues no más o menos, a todos ellos, de esos maldiciosos noventas Para los chicos, hermanos, los papis, el que hay son, presentes, gracias Les decía para, al fin de la noche, para que se vuelven, de esos maravillosos años de los noventas La época más grande, y más bonita de los sonidos, desde mi punto de vista Claro, 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 claro Vamos a continuar, este tema que va a dar, especialmente dedicado para el famoso, famoso Capitol, para el famoso Chibriza El primo y la banda de los dos amigos, la banda de allá de Calimaya, donde salimos de la mañana, si Dios los ha sido posible. Vamos a ver, José, vamos a ver, que vino a gozar. Vamos a ver, José, vamos a ver, que vino a gozar. Vamos a ver, José, vamos a ver, que vino a gozar. Vamos a ver, José, vamos a ver, que vino a gozar. Ya viene la pista de los Calíbulas, 12 de diciembre. Aquí viene Camplón, la pista de los Calíbulas. Para el resto de los Chupón, donde levantan las armas secas. Que esta noche conozca a Adelantes. Que esta noche conozca a Adelantes. Sao. Retomar a Polín. Que esta noche queremos regresar a morir. Almanza secas. Los Caliculas. Los Cali. Los Cali. Los Cali. Los Cali. ¡Suscríbete al canal! 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 Su nombre lo dice todo Oscar Dorante Calígula